Miren amigos, el día de hoy vamos a estar reproduciendo coronas de cristo por medio de esqueje. En este caso yo voy a cortar desde aquí para poder hacer el esqueje. Una vez que cortamos, obtenemos el siguiente esqueje. Aquí está la salvia. Una vez ya cortado mis esquejes, los cicatrizo con un poco de cal. Muy bien, una vez que ya todas estén con selladas con cal, las dejo un día y el día siguiente las planto en sustrato totalmente seco.